¿Deseas escribir una nota? Pues no te preocupes, quédate en este vídeo. Entonces, en esta ocasión básicamente te voy a enseñar a cómo poner notas en Instagram. Muy bien, para ello nos vamos a dirigir como tal a nuestra aplicación. Ahora, una vez aquí vamos a ir a la parte inferior en donde tenemos cinco íconos. Vamos a presionar el primero, es decir, la casita de inicio. Entonces, una vez aquí vamos a dirigirnos a la parte superior derecha en donde se encuentran pues dos íconos, ¿no? Vamos a presionar el segundo y aquí pues ya podemos observar que nos dice tu nota. Vamos a dar un clic en el más. Aquí nosotros podemos escribir lo que pensamos, ¿sí? O a su vez también puedes agregar una nota en la que puedas agregar una canción, la que más te guste. Por ejemplo, vas a poder ver las sugerencias o a su vez también explorar. Y listo, una vez que selecciones la canción vas a dar un clic en compartir. Eso sería todo así de fácil y sencillo. Entonces nosotros vamos a poder escribir las notas en Instagram. Si tienes tal vez alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y pues, sin nada más que decir, hasta la próxima. No olvides regalarnos un enorme me gusta.